Es momento a escuchar a nuestro compañero amado José Rosa que nos traen el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias por permitirme desarrollar mi tema en este momento. Sí, yo creía que era Julio, pero nada. Sí, después de ahí lo ponemos Julio, porque... No lo cambio, Otorio, no lo cambio. En mi tiempo, Julio, esto decía, le hizo poca. Sí, 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 sí. Carolina. Miren, en redes sociales, en el día de ayer, se puso de manifiesto una discusión, sobre todo en Twitter. La vi muy, muy, un hielo bastante largo en Twitter, acerca de una entrevista que le hiciera este señor Santiago Matías al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo. Sí, una entrevista mimetizada, o sea, las entrevistas mimetizadas se refieren a aquellas entrevistas donde se arman con la señal sentada. No, eso es una combinación entre el entrevistado y el entrevistador. Yo te voy a hacer estas preguntas. Fuera de estas preguntas no hay ninguna otra. Y si surge alguna pregunta, tú tienes el derecho de no responderla. Si te sientes a gusto, con la respuesta, aunque no esté en la lista, tú me la respondes y no, no. Entonces, este tipo de cosas se hacen como tema de publicidad, más que de entrevistas reales. Santiago Matías, que es conocido a nivel de la República Dominicana como alofoque, que no sé qué carajo es lo que significa alofoque, pero bueno, a mí me resulta una expresión un poco, poco atractiva para un personaje público. Pero bueno, eso no son cuentas de mis rosarios. El asunto es que se criticó de manera muy ácate, sobre todo el periodista Juan T. H., Juan Tavera Hernández, que decía que eso no era una entrevista, otros insultaron al señor Matías, alegando que era un hecho, un aquello. Bueno, lo primero es que Matías no es periodista. Matías es un, ¿cómo le llaman? Yerian Influencer. Es un influencer. O sea, un individuo... Sí, eso es un influencer. Ok, un individuo que en las redes, supuestamente, tiene influencia sobre lo que utiliza en el medio, tienen seguidores muchísimos, y el asunto aquí está en que, ¿cuál era el motivo de la entrevista? O sea, la gente tiene que partir cuando va a opinar o cuando va a criticar. Tiene que partir de cuál es el objetivo de la acción que critica. El objetivo de esta entrevista no era buscar verdades. El objetivo de esta entrevista era presentar a un candidato en su zona de confort que dijera las cosas. Incluso, esas respuestas incluso pudieron haberse escrito y responderlas. Todas esas cosas pudieron haber pasado. Ahora, no es necesario llegar al insulto, llegar a la palabra a su vez, para poder criticar o considerar que algo no tiene importancia, desimportantizar una actividad de una persona. No hay que llegar al insulto. Y, indudablemente, que muchos se repitieron a que este señor, que los periodistas... Aquí hay periodistas que son magníficos. Usted no puede comparar, eso sería un sacrilegio, comparar a Lofoque con Uchilora. Uchilora es un perioditazo. Periodista de los mejores. También lo es Juan Bolívar Hernández, lo es Amelia de Chan, lo es... Bueno, toda esa gente, Pablo McKinney, un magnífico periodista. La misma Nuria Piero, investigadora, periodista, investigadora. Bueno, toda esa gente, pero son incomparables. Son incomparables porque hay una situación acá. Realmente, a Lofoque es un empleado de Gonzalo. Empleado en el sentido de que es parte de su equipo de promoción. Y eso lo que él estaba haciendo era promocionando la figura de Gonzalo. Pero además hay otra cosa, y es lo siguiente. En definitiva, en este momento en que nosotros estamos, para un candidato cualquiera que sea, imaginémonos que no fuera Gonzalo, pero para cualquier candidato pudiera ser interesante, pudiera ser importante tener una entrevista con Lofoque. ¿Saben por qué? Porque Lofoque tiene dos millones de seguidores. Es decir, una entrevista que haga Uchilora, usted no la puede comparar con Lofoque, ni en sueño, porque Lofoque le lleva la silla. Para poner un ejemplo, pero Lofoque no tiene los seguidores que tiene Lofoque, y en este momento un candidato lo que busca es que más gente lo vea, y que más gente se entere de lo que piensa. Por eso se hizo esa entrevista, y yo pienso que fue descarnado lo que se hizo contra este muchacho, porque en realidad lo que él estaba haciendo era cumpliendo con una obligación. Yo no sé cuántos millones le pagarán o le habrán dado, o si le dieron millones, pero él es un empleado de Gonzalo. Dime, Fran. No, que quería adelantarte, que hoy le echan tierra a Santiago Matías Lofoque cuando entrevistó a Gonzalo Castillo. Yo tengo aquí en mis manos una entrevista de Luis Abinader también ahí, y tengo una entrevista del hijo de Leonel Fernández, que lo está entrevistando él, que lleva 150 mil views. O sea, la cuestión es de cuando no me beneficia a mí, es malo, pero cuando me beneficia es el bueno. No, búsquenla. Luis Abinader con Lofoque, que lo entrevistó. Búsquen a Luis Abinader con Hipólito Mejía. A Lofoque con Hipólito Mejía. Búsquen ahí la mayoría de las figuras. Pues mira que habría que evaluar entonces, Yerian, y perdón, escucha esto, amado. Habría que evaluar el nivel de rechazo que se hace tendencia cuando pasa un acontecimiento y otro no. ¿Por qué cuando entrevista a Gonzalo Castillo crea un rechazo muy fuerte y muy grande en las redes? O sea, es una negativa. Es que es diferente, se creó una expectativa que el candidato iba a hablar a la nación. No, él se refiere a la entrevista de... Pero espérate, por más de 30 canales y guías y cosas. Y viene con una entrevista. ¿Tú me entiendes? Que es un engaño al pueblo entonces también. Se habla de rechazo a la entrevista. Tenemos que ser, esto es, cuidadoso. No, pero los views no quieren decir una cosa. No es los views, míralo aquí. Esto es fácil. Las redes hablan solas, miren, abajo aquí. Dice 47.000 que le dieron me gusta y 5.900 que le dieron que no le gusta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sacan esos números y lleva 659.000 vistas. No, no, ya ganó en primero. No, que no se trata de... No estamos hablando de que ganó. Estamos hablando de que cuando no me beneficia a mí... Oigan a Francis, oigan a Francis. Por favor. Oigan a Francis. Hay que entender, amados, que estos muchachos han creado en un sector de la población el morbo en su estilo de hacer comunicación. Y se les permite, porque tampoco hay ninguna regulación en República Dominicana. Y no creo que haya ningún contenido valioso. Más allá de lo que son las propuestas que ellos ven. Ahora, hay que reconocer que han logrado de esa forma muy peculiar superar a aquellos comunicadores de alto contenido, de formación y de todo. Ahí es que está pasando la transformación, rompiendo la tradicionalidad. Por eso es que un consagro en ese sector cala muy bien porque es desprovisto de cualquier condición más allá de la que el morbo le promueve. Ellos tienen una condición que ese morbo tiene cautivo a cientos de seguidores. Y ese grupo de seguidores pudo haber hecho los 45.000 views porque yo en algo particular no me he ocupado de entrar a ese view. Anteriormente. Pero miren aquí, esta línea de vinagre. No, porque es que... A los focos sin censura. Mira a ver. Eso está dirigido, esos influencers están dirigidos a un segmento social. Ahora, mi pregunta es... ¿Puede un candidato diseñar una entrevista con a los focos? Vamos a suponer, Santiago Matías te llama esta tarde y te dice yo quiero entrevistarte, Francis, o a Julio. Le va a decir que no. ¿Por qué? Porque es que hay un interés... No es a los focos. A los focos como tal es un idiota. Vamos a ponerlo así. Pero es lo que él representa en términos de comunicación en este momento, en que las redes sociales se han apoderado del periodismo, de la comunicación, de la información. ¿O usted se cree que un periódico de tan larga data, de tanta antigüedad como el Distintiario, al que ha logrado colocarse como el número mil dentro de los portales más vistos del mundo, que mucho decir indudablemente que es una manera de valorar lo que son las redes sociales y lo que es el Internet como medio de comunidad? Mira, el idiota, al que tú haces referencia, al idiota, está entrevistando aquí al hijo de tu líder, del intelectual más brillante de la República Dominicana, Omar Fernández, del hijo de Leonel. Oye, eso no le da inteligencia. No, pero no estamos... El tiempo que tiene en la cabeza. Ahora, los que tienen... ¿Y qué hace Omar Fernández, el hijo del intelectual más brillante...? Aprovechando la plataforma que tiene millones de seguidores. Eso no quiere decir... Pero no quiere decir que el persona... Pero no quiere decir... ¿Quiénes lo siguen? ¿Quiénes lo siguen? ¿Quiénes lo siguen? Quítalo, idiota. Pero señores, por Dios... Gracias, Omar. Es titular. Puedes ser tu amigo, tú puedes ser un fan del... Pero es un idiota, ¿vieron? Miren, miren. Lo único que tiene detrás una parafernalia, una plataforma que lo convierte en una figura importante en este momento. Que ha convertido a muchos idiotas en figuras importantes en la serie. No, no es que... Que hay que ser realistas. El intelectual diario lo tiene en su primera plana ahora mismo. Entra, el intelectual diario. El socio tuyo, Yayan. El hijo mío ahora me está discutiendo que lo coque. Tiene muchísimo. Miren, miren, el intelectual diario. Pero el nivel de seguidores... Miren, el intelectual diario. La calidad de la gente que lo sigue, tú tienes que verlo. Pero enfócame aquí, el intelectual diario lo está publicando. A él, míralo aquí, ven. Mira el titular que utiliza el intelectual diario, señores. Miren, esto es el intelectual diario de hoy. Juan T.H. y Santiago Matías choca a aparecer por la entrevista a Gonzalo. Eso es el intelectual diario. Amado. Eso es para que ustedes vean la fuerza que tiene ese muchacho. Querer negar eso. Querer negar eso, caramba. Pero es que no se le está negando que su página tenga muchos seguidores. Eso no le da condiciones a él. Eso no le da condiciones de que tenga una capacidad intelectual. O que tenga un nivel moral que te permita decir, es una persona de confiar. O es una persona honesta. O sea, no. Porque es que uno sabe lo que hay detrás. La entrevista que tú estás poniendo, Eger Yang, es del 2019 de agosto. Que hace un año y tanto. Las condiciones del momento no es la misma de ahora. Y en ese momento a los foques no estaba tan pegado con el PLD como lo está ahora. Pero hace mucho, eso hace años. ¿Cuánto tiene la mami Yolga? ¿Cuántos seguidores? ¿Cómo que se llama la Universidad de Boston? ¿Dónde está la Universidad de los Músicos? Berkeley, ¿qué es yo? ¿Cómo he llamado la Universidad de los Músicos? Berkeley, Berkeley. La Universidad de Berkeley. Sí, donde estudió Jolie Guerra, un tipo formado en música. Imagínense ustedes, la lumbrera musical de la República Dominicana. Lo entrevistó a los foques. Busquen lo que está ahí. No, que eso no sea. El hecho de que la plataforma tenga muchos seguidores. No quiero decir que una persona tenga las condiciones de allá. Pero entrevistar, por ejemplo, a Juan Luis Guerra. ¿Tú crees que es chivito con la entrevista? Aprovechan la plataforma. Tú crees que es una entrevista que le haya hecho un comunicador del Cibao a Jolie Guerra. Es que aprovechan la plataforma. Es que aprovechan la plataforma. Y tú sabes de eso. Eso no quiere decir... Entonces, desmeditarlo a él como persona, como ser humano y como comunicador. Yo creo que no es correcto. Yo creo que no es loable, que no es saludable. Vamos a ver, Amado. Si tienes que cerrar... Para calificarlo... Claro, que programa que está bueno hoy. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Comunicación y no logramos quizás el nivel de captación. Me decía mi hijo ahora hace unos minutos. Papi, a nosotros los jóvenes nos resulta difícil sentarnos a escucharlo a ustedes, que lo hacen por la vida correcta en el sentido de la comunicación. Claro que sí. Y en el ambiente que los poques lo hacen, me lo está diciendo Rancés, que tiene venganza. Claro. Que yo sé que Rancés no se comporta como los poques ni hace cosas como hacen los que lo ven. Y me está dando una lección y creo que hay que aceptar, porque ese es el mundo que estamos viviendo para poder adaptar la comunicación efectiva. Ahora bien, esa retórica con la que nosotros hacemos con respeto, porque entendemos que esto es comunicación de respeto, y nos preocupamos por llevar información precisa y verazca. Ellos, dice Rancés, mi hijo, que nos llevan al nivel en que el joven le es agradable el acto, porque le está siendo casi un igual. Y es un estilo urbano, me dice él. Claro, claro. Que caiga a la atención de los urbanos, de los jóvenes y de un grupo de ninis también, porque hay un grupo de ninis que no trabaja, que son 600 mil. Y le gusta ese tipo de... Esos son los seguidores que él tiene, los niños. Bueno. Una orientación de lo que pasa... Oigan, 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 en una época, en este país, uno de los shows más importantes fue el de Macario y Felipe, estampa campesina. ¿Pero por qué? Porque este era un país rural y ellos se identificaban con los campesinos de la República Dominicana. Eso fue un boom en la República Dominicana. Y todavía, muchos años después de haber desaparecido el show, la gente hablaba de Macario y Felipe. Y si no, pregúntale a Luz de Sánchez o pregúntale a Juanito Antigua. A toda la gente que tiene... Esa fue otra época. Pero era por eso. Eso mismo pasa con a los foques ahora, en este tiempo. Y con el Chácata y con la mami Jordan. No porque sea un intelectual, ni porque sea periodista, ni porque sepa hacer. Sino porque tiene una plataforma que todo el mundo quisiera acertar a ella. ¿Y cómo la consiguió? Yo estoy dispuesto a darle un par de entrevistas, díselo, Yerjan. Yo estoy dispuesto a darle un par de entrevistas. Hay que ver el contenido que tiene en su página. Tenemos dos llamadas, amado. Una en el canal y una en el celular. Buenos días en el celular. Buen día. Pero tal vez Carolina está envidiosa. Porque ella ha demasiado que sale en todos los programas. Y no tiene la puntuación de que esa situación tiene. Es con la Carolina. Tú tienes envidia, Carolina. Jamás. Jamás. Porque no he movido un solo dedo para hacerme tendencia en las redes. No, amor. Mira, te voy a decir algo. Yo no he movido. Te voy a responder. Yo no he movido un solo dedo de eso que tú estás mirando para hacerme tendencia en las redes. Te pongo un ejemplo. Mi hermana tiene cientos de miles de seguidores. Y nunca me ha interesado de alguna forma, como somos hermanas, aprovechar esa plataforma que ella tiene. Ni siquiera para subir un comentario o un video de los que yo hago que se suben a las redes. No me interesa ser ni influencer ni ser viral en las redes porque tendría la forma como hacerlo. Y no lo he hecho porque no me importa. Shanti Rosa, mi amiga Shanti. Talentosísima también. Tenemos otra llamadita. Sí, sí. Entonces la gente tiene que saber lo que dice y tener fundamento. Buenos días. Buen día. Yo quiero preguntarte, Tolima. ¿Qué te lleva a ti a tener ese concepto de Omar Fernández? Es un joven que está surgiendo ahora y ni tú ni nadie tiene que negarle a él. Lourdes, perdón. No hemos hablado de Omar Fernández. Doña Lourdes, con todo el respeto que usted se merece, está fuera de contexto usted. No hemos hablado aquí, ni siquiera hemos hablado de la figura de Omar Fernández. Lo que hemos dicho es que él participó en una entrevista con el que Amado dice que es un idiota. Yo me pregunto, ¿qué hace el hijo del hombre más brillante de la República Dominicana, el intelectual más grande que ha parido Latinoamérica en toda la historia? La historia de la historia, ¿qué hace entrevistándose con un idiota? Con una gente que no tiene capacidad intelectual. Con un inmoral, como lo han citado aquí. ¿Qué hace? No, 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 no. Yo nunca he dicho que a lo poco sea un inmoral. Yo lo que he dicho es que el periodista no tiene formación. Enfácame aquí, muchachos. Al amigo televidente que llamó. No, tú dijiste que era un idiota y aquí se dijo que era un inmoral. Amado, escucha, enfóquenme aquí, muchachos. Esto ahí está bueno. Hay que ver a más que está bueno, José Luis. Míralo ahí. 355 mil seguidores. Tiene mucho brillo. Ese es Chanti Rosa, tu hermana, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores? 355 mil seguidores tiene mi hermana, Chanti Rosa o Rosalía, como le decimos, en la casa. Y usted no me va a ver, ni me va a ver nadie. Si yo quisiera hacerme viral, si yo quisiera hacer tendencia en las redes, mire, búsquelo usted que ya lo sería. Porque es que está en la forma y los mecanismos para hacerlo. Y a mí me pasan semanas y no subo publicaciones a mi Instagram, ni a mi Facebook. Es más, lo tenía cancelado porque es que no me importa. Así que usted tiene que tener más cuidado con lo que dice. Ay, Dios mío. Vamos a WhatsApp. ¡Candel!